¡Suscríbete al canal! 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 Bueno venga, reparto armas si quieren No, 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 aquí hay armas, hay armas Vayan por ahí Ah, enemigo ahí Bueno, yo agarro esto, yo agarro esto, agarro esto A ver qué hacemos con esto Se puede hacer algo bien, bien digo Toma Rocha, toma, tú es el chico de las granadas A ver, a ver Podemos hacerla bien Aquí, aquí, aquí Te la dejo aquí con balas Ah, qué bárbaro Tengo un segundo Ya se me puede robar algo de aquí Acaban de matar a uno y ya hay loot Uy, a huevo Aquí, ¿se puede venir conmigo? Acá hay loot, 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 loot Aquí hay cosas, aquí hay cosas Y la creyente lo que puedan Eh, tomen escudos, bro Estamos haciendo análisis, güey Uy, 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 con una reciclada no se vio muy bien, bro ¿Cómo hacen? Además, ¿quién dijo que no? Esa hermana Este, tengan Y aquí hay más Tengan, tengan, eso es un escudo de 50, bro Es contra tres hermanos Buenas, hermano Aquí hay, 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 hay Mucho gente Chaman, chaman Tranquilo, entranquilo, entranquilo Bueno, amigo, ¿qué es el Naid, bot? Están aquí conmigo Echa ese trabo, bro, si están hablando los demás Están ahí abajo, eh Chaman, chaman Ustedes siguen buscando cosas para Uy, aquí hay balitas, que rico Uh, esto puede ser Uh, no, 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 pensé que era otra cosa Uh, rayos, la llevaré Me voy a mover a la zona, cracks Perrísima La putísima, vende huevos Ah, cabrón Por atrás tenemos gente, güey Simón, Simón, Simón A huevo, oye, tú se cerre Ah, pero ¿dónde cayó, güey? ¡Huevo! Estamos contra uno, estamos contra uno Güey, te vas a matar, güey De un campero, güey Qué asco Estás con esas Con cuestiones de mierda No la siento, bro Quiero que le ganen Y le hagas el loser Loser Está bien pendejito, eh Vente, racha Vente, racha Agarra cosas de aquí, güey Agarra cosas de aquí, güey Esta kill es tuya Esta kill es tuya, esta kill es tuya, hermano Si levantas el este Lo bastante alto, güey, si le das Te voy a brincar, te voy a brincar, te voy a brincar, te voy a brincar Putísima madre, me voy por tormenta, güey, qué pendejo Sí Tu puedes, racha Buenísima, papá No puedo bailar ya, güey Hola, Trips, qué trance de conversación, hermano Fue mi última bala, güey Buenísima, buenísima, papá